hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar a continuación las imágenes de el primer fórmula 1 el primer auto de fórmula 1 presentado para la nueva temporada 1019 el cual es del equipo estadounidense hass y es el nuevo bf 19 y bueno como sabemos para esta para esta temporada hass cambia sus colores los plateado negro y rojo por el negro con dorado esto debido a que tiene un nuevo opiciador principal llamado rich energy y bueno también también decirle que bueno todavía sigue montando motores ferrari y ahora bueno ahora vamos a ver la a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a dos de los miembros del equipo posando junto con los pilotos romain grossian y kevin magnus en junto el nuevo monoplaza aquí podemos ver el monoplaza desde desde arriba aquí podemos verlo desde el costado derecho aquí también desde el costado derecho pero por la parte frontal aquí completamente por la parte frontal aquí también desde el lado derecho pero desde atrás aquí podemos verlo desde atrás bueno aquí otra imagen más desde arriba bueno aquí podemos ver la nariz del del auto aquí podemos ver el halo que está como sabemos en su posición en su posición habitual que es el copic bueno aquí podemos ver de nuevo la nariz del vehículo bueno aquí podemos ver nuevamente el el halo con el copic del auto bueno aquí podemos ver el alerón junto con la tapa del motor bueno otra imagen más del alerón bueno aquí podemos ver nuevamente el alerón trasero ahí podemos ver uno de los neumáticos bueno aquí podemos ver a este es pietro fitipaldi piloto de pruebas de haas aquí está romain grossian y este es kevin magnusen y bueno con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao